Para mí la vida todavía sigue siendo una incógnita En realidad dejé de buscarle explicaciones O el qué y por qué de las cosas Me dediqué solamente a disfrutar el viaje Ya son 30 años y lo único que no ha cambiado al pasar de todo este tiempo Este lugar, mi segundo hogar Bueno, para mí comenzó como una adicción a la libertad Poco a poco para convertirse en eso que te grisa la piel cuando no se estáis Mi consejo en ese momento En una palabra, perseveramos, perseverancia Nada más que eso Al final te convences que eres un guerrero Miras hacia atrás y ves que todo lo vivido Cada experiencia, cada segundo Te han vuelto más fuerte Y que todavía te mantienes de pie Más vivo que nunca En realidad para mí es actitud Y la actitud a mí es el combustible que me mueve cada mañana Es esa convicción de saber que lo voy a ir a dar todo Ir a contarte con la gratificación de que lo diste todo ¡Gracias! 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 O sea, esa sensación de saber que hacen las cosas bien De luchar por ser el mejor No mejor que los demás Sino mejor que el que despertó aquella mañana ¡Gracias! 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 Gracias.